Los grandes amigos para el costado negro Esta canción Asunza Producciones Gracias Por haberme amado, por haberme enviado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias En tu brazo, en tus vites Yo quiero que hiciste Yo solo que al juego Y haberlo que has hecho Conmigo ¿Quién mientes? Si dices que no me entiendes Que no fue tu culpa Que me acostumbrara tus besos Quiero Que no, no, si te acercas Y la que no te dan llorando El sonido Los gritos No Que esta no era la forma de vestir Que no me amas ni dejarte llorando Sanita Que te cae en la noche Que te cae en la noche Que yo le grito A mi se le va a ver Y no está mojado Que te cae en la noche Que te cae en la noche Sanita Que te cae en la noche Que te cae en la noche O cariño O siempre Y no está mojado Y no está mojado Que te cae en la noche Y no te cae en la noche Y no te cae en la noche Y no te cae en la noche Ay, 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 ay No te encontraré a despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar parolidad Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar parolidad ¡Buenas chamaco! ¡Tremelación! ¡Y aquí ya se va a ver que disfruten! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lógrimas por lágrimas! ¡Buenas chamaco! ¡Feliz cumpleaños de Huilo! ¡Buenas chamaco y feliz cumpleaños! Nunca sabrás que hagan cuanto te quise Nunca sabrás cuanto tomé mi amor Me enamoré de ti, perdí la mente de amor Pero el tema sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable Por no sentir amor A nadie le llorar Eres tarde Para toda la gente Para toda la gente Desecho de mi corazón Y orarás recordando Y todo el mundo a tomar A tomar A bailar Para casi feliz Cumpleaños Huilo ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Verónica, feliz cumpleaños! ¡Verónica, no hay ni! ¡Hay ni! Esa eres tú Y no va a ser Para toda la gente Que vente pulso Para olvidar tu querer Para dejarte conmigo Para dejarte conmigo Para dejarte conmigo Voy a tomar Veneno para olvidar Y no quiero que al morir Mis ojos no llores por ese amor Que nunca Tuviste amar Tuviste borré Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero vivir Subiendo Quiero olvidar En el momento Quiero morir Quiero apagar mi color Si sabes Cuanto te quiero Si sabes Cuanto te amo Porque hay razón Porque me niegas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte 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 ¡Uy! 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 Voy a tomar veneno para olvidarte 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 ¡Gracias por ver el video!